El día del 8 de mayo, el señor Mario Valenciola está organizando esta gran fiesta patronal, ¿no? Ustedes como saben, ¿no? ¿De qué patria usted es, mamita? De Junipalca, Miraflores. Mirando las flores. ¿Por qué, señorita? Diario de Siacán. Diario de Siacán en la autodidicidad, ¿no? Y yo soy de, ¿sabes dónde? De la calle de Pueblito. No, Siacán fue antes de nuestro abuelo, pero yo soy de Chauyar, de acá, del Pueblito, que hoy se está haciendo la fiesta, ¿no? Mirate, tenemos cuatro cerros de nuestro pueblo de Chauyar, que nos rodean. Mira, ese cerro, ¿qué ves? Echos de punta le llama. Yarros, por allá. Y allá, ¿qué ves? Guaruy Pata. Guaruy Pata. Guaruy Pata. Por acá, ¿qué ves? Marca Marca. Y al medio está la Cachacra. ¿Me entiende usted? Pero, yo me sentí del orgullo, el orgullo de ser acá en el pueblo de Chauyar, con las lindas damitas, de coherentes, ¿no? De nuestro distrito, de nuestro pueblo de Junipalca, de nuestro distrito, yo como chauyarino. Pero, sí, gracias a usted, digamos, a diferentes hogares de nuestro pueblo, o del departamento de Pasco, ¿no? De repente va a llegar hasta Lima, pero yo les agradezco. Sí. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señorita, que ustedes están en Pabellano. Este, mira, de esa manera, estamos al compás de la orquesta, los vencedores, pero no nos va a vencer hoy día. Nosotros vamos a vencer, a ver cómo van. Entonces, señores, los vencedores de Junipalca, al compás, se está realizando la fiesta 8 de mayo, del señor Mario Valenzuela, que hoy se está haciendo de gala en el pueblo de Chauyar, y vamos a servirnos así el desayuno como yo. También ellos se van a servir, de repente más, porque ellos van a trabajar. Yo no voy a trabajar. Un ejemplo de nuestro distrito y de Arosecán, un representante también para ustedes, los componentes, el señor Juan Cabello. Agradezco. Y en otro distrito, ve, ¿a dónde se ha ido? A Jorín. De repente más allá también va a ser más tarde, ¿no? Y le agradecemos. Muchas gracias. La fiesta de 8 de mayo se realiza de esta manera. Tenemos para servirnos para el bailante y para la vecindad, para todos los que nos visitan. Así de esta manera. Es de chiquito, ¿eh? Pero más allá vamos a ver que tenemos la cocina más grande que sea para el público, la orquesta, los bailantes, para toda la comida de la chuminar. Vamos a pasar. Tia Cita Lina, ¿cómo fue el desayuno? Es que... Salsa, masa y parro. Muy extraordinario. Sí. Es una comida extra. Ajá. Muy bien. Gracias, tía. Muy rico ya. Rico. Pasado. Nosotros nos encontramos acá con el señor Alejandro Manistrosa, el vecino, hijo del pueblo. Y gracias a usted, señor Alejandro. No sé que se habrá servido, pero hubo los hermanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la fiesta de noche, hermano. Acá lo que ha cocinado es mi tía y conmigo ya. Ya me ha servido. Muy bien, mujer. Sí. Se está realizando de esta manera. Y yo quisiera, pues, hermano, que estén bien hoy. Mañana, aunque sea, se retiran, pero no sé. Hoy día que estén bien el día. Sí, sí, mañana no. Pero, también, también puede ser. Pero hay que acabar. Hay que acabar. Ahorita no hay que acabar. Muchas gracias. Tía, un plato, un plato. Esta cocina es muy extraordinaria. Como se dice, las señoras, las mismas damas, han preparado muy extra. Un extra para nuestro público. Tanto para los bailantes y la orquesta, ¿no? Tenemos músicos. Entonces, pero, pasa por acá usted. ¿Para orquesta? ¿Están serviendo a la orquesta, no? Sí. No, como usted ve, tenemos un... Un especialmente... Un coser preparado, o no, este... Contratado, que hará más de la familia... Creo que, de la comida llanahuanca, que viene a este pueblo. Que muy, no, que no conoce, ¿no? Pero está demostrando sus montajes. Muy bien, que nos ha servido. Muy elegante. Hola, este... Señor cocinero. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted de... De cocinero, de... La experiencia tengo aproximadamente 35 años. Muy bien. Y para usted, está demostrando acá en el pueblo de Chavio. Sí, especialmente para hacer, como se llama, asuntos sociales. Familiar, a todo eso. Ah, muy bien. Gracias. Mira. Hemos preparado un bistec al fuego. Al fuego. Al fuego. Ya, muy, muy. Acá hemos preparado un bistec al vapor cocido. Y estamos preparando su sazón. Tenemos, como se llama, la tradición tomate y la cebolla. Acá tenemos... Muchas gracias. Esta es una entrevista para que así haya más desecuado en el pueblo de Chavio. Muchas gracias.